Que tenga el dolor, que el susto se acerque Que la angustia aparezca y sea turistal Que el tiempo se detenga por un par de meses Que salga lo malo y el alma se exprese Tiempo de ficción, suspenso, intrigante Regalando vida para asegurarme Que pronto será solo un mal recuerdo Y las marcas se irán de todo mi cuerpo Maquillarme la mirada Calmar el alma Voy a soñar que por fin hay chances para mí Voy a dejar esa voz que se aleje y no vuelva Voy a olvidar que vivir no fue gratis para mí Voy a pensar por qué no a mí No busco más No sirve de nada aferrarse al pasado Ese laberinto sin punto, sin lado Yo paso la hoja, seguro me espera Mi gran regalo La comodidad a veces molesta Voy a hacer justicia Lo que se pensaba Cruzarme de brazos es la peor opción Maquillarme la mirada Calmar el alma Voy a dejar esa voz que se aleje y no vuelva Voy a olvidar que vivir no fue gratis para ti Y voy a pensar por qué no a mí No busco más explicación Voy a pensar por qué no a mí Voy a soñar 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 ¡Ah!